Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Ya bastante rato Vamos a estar aquí con ustedes Compartiendo estos importantes temas De salud, de familia, social Temas de salud mental Y creo que es importante hablar de la familia el día de hoy ¿Cómo podemos nosotros desde el hogar comenzar a crear de que nuestros hijos, hijas, nosotros mismos y adultos Cambiemos el chip de pasar de ser una persona negativa en todo el sentido de la palabra O agresivo, violento o de una forma no correcta en poder dar ejemplo y testimonio para hacer lo contrario Ser una guía, ser testimonio, ser ejemplo para que nuestros hijos lo puedan emular de la manera más adecuada Y nos sentamos orgullosos, dime, futuro Por favor Formar una familia no es nada fácil Así es Es un constructo de la sociedad en donde tenemos que primero empezar a desaprender Diferentes conductas que pueden ser dañinas, negativas para la persona, para sí mismo Comenzando Que si decido, hombre o mujer, decido crear una familia Decidir por generar buenos valores Entre ustedes, en la pareja, dentro de la relación de pareja Y luego, progresivamente, creando valores en sus hijos O sea, en los niños, en las niñas que están dentro de los hogares Y cómo podemos empezar Y vamos a entrar profundo Cómo podemos empezar a generar un buen valor familiar Y cuáles son estos valores El primero, el valor del amor y del respeto Oye, me estima, Astrid, qué interesante lo que estás mencionando El poder generar estos valores del amor, del respeto, del hogar Y a la vez, el que esto no sea aquello de manera impositiva Este tema es muy amplio Y es tan bonito porque vemos cómo hay hogares donde puede haber una persona alcohólica Y que sus hijos, en su vida, van a probar una gota de alcohol Porque vieron todas las secuelas de lo que cree el alcoholismo Y entonces los valores de ellos van formados en base al temor y al miedo Así es Y vemos lo contrario en otros casos Personas que en su vida tomaron alcohol Pero que sus hijos sí lo prueban Y se debían totalmente A pesar del testimonio, el ejemplo, la guía Porque fueron como que bien impositivos Entonces esto es como saberlo guiar Saber enseñar El estilo de crianza Hay tres tipos de estilos de crianza El estilo de crianza autoritario Que es un poco más agresivo, impositivo Que no te permite, prohibitivo Que es muy exigente, que es demasiado disciplinario No hay duda Es una cosa como militares ¿Verdad? Y hay otro estilo de crianza Que es el estilo de crianza permisivo Que es el que te permite Digamos que la persona sea muy abierta Vaya conociendo la vida Sin límites Que el mismo experimente todo Que el mismo experimente Y lo dejan que sea el mismo Que sea ella misma Entonces esa permisividad También puede hacer que la persona se pierda Que el niño, la niña o el adolescente Se pierda en los valores de los amiguitos Aquí viene la parte de los primeros años de vida De cómo criar los buenos valores en los hijos Y en la familia Que son los primeros siete años de vida Del infante Entonces los primeros siete años De la familia Tiene que haber un ambiente Lo menos que podamos de violencia Hay demasiada violencia verbal En general En los hogares nicaragüenses Violencia física Que tenemos que ir aprendiendo A controlar nuestras emociones A controlar nuestros pensamientos A empezar a los diálogos A no generar esta violencia Para imponer nuestro punto de vista Para que el otro me permita hacer lo que yo quiero Esas situaciones son situaciones innecesarias Porque están fuera del foco De lo que es crear una familia Cuando pensamos con pensamientos egoístas Yo quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero también quiero tener una familia Viene ahí la confusión Del hombre y la mujer Queremos tener hijos Queremos tener hijos Pero queremos andar en la calle vagando Queremos hacer una familia Pero estamos pensando solo en nosotros mismos No se puede de esa manera Primero tenemos que decidir de verdad Cambiar todos nuestros hábitos negativos Y comenzar a crear valores positivos Dentro de la familia Que fui drogadicto Que era alcohólico Y ahora quiero casarme Quiero crear una familia No podés seguir siendo alcohólico Tenés que buscar tratamiento Tenés que buscar ayuda Tenés que buscar alguien Que te dé un soporte profesional Para que puedas salir de todos esos vicios Puedas salir de todos esos hábitos Que llevaba una vida de fiesta Que esto, el otro Pero ahora me voy a casar Casarte, tener un matrimonio Crear una familia Es una gran responsabilidad No es un juego No es procrear por procrear Y llenar el mundo ¿Verdad? Es que vamos a formar personas de valores ¿Cuáles son los valores principales Para poder tener una sociedad Buena, pacífica, tranquila En una sociedad donde las familias Sean el centro, el refugio Y no el centro de la violencia Donde el hogar sea el refugio De los niños y de las niñas Y de las mujeres Y el refugio también de los hombres Después de llegar cansado del trabajo Que tengas buenas relaciones Con tu esposa, con tus hijos Es un reconfort Es un lujo emocional Poder tener ese confort en tu hogar Pero eso depende de cómo te comportas Con tus seres queridos Cuánto los amas Cuánto les demostras día con día Que los querés Cuánto les provees Cuánto les expresas tu amor Y este tema es bien difícil Porque un valor Dentro de los valores positivos Es la inteligencia emocional Y la expresión del amor Y también la expresión De los malestares De las molestias De las incomodidades De una manera apropiada Y adecuada Además de la honestidad Así es Por ejemplo La honestidad El no robar La moderación Quitar todos los vicios Dentro del hogar El tratar de quitar Por ejemplo Juzgamientos El amar tal y como es A sus hijos Sin tratar de cambiarlos Respetarse mutuamente Y también el esfuerzo El ser trabajadores El ganarse las cosas Por una vía positiva Una vía correcta Todos estos valores Hacen que las familias Y los hogares nicaragüenses Vayamos creciendo Y enfocándonos No en los problemas Enfocándonos En un avance Y un crecimiento Tratando de salir De esa burbuja De solo pensar Que la vida Es problema No La vida Que nosotros tenemos Es lo que nosotros Creamos Las circunstancias Son una cosa Y lo que nosotros Decidimos hacer Con nuestras circunstancias De vida Es otra Crear una familia Es decidir Crear las circunstancias Propicias Para seguir Seguir alimentando A nuestra sociedad ¿De qué? ¿De qué queremos Seguir alimentando A la sociedad? Ya no más delincuencia Ya no más robo Ya no más asesinato Creemos Creemos Que crear una familia Es generar Personas de bien Personas de futuro Personas que van a construir Una sociedad Más positiva Entonces Desde ahí Entra El núcleo fundamental De todo De todo País Y de todo De todo mundo Que es la familia Y entonces No es Tener hijo Por tener hijo Es Crear un ser humano Que vaya a dar Una calidad de vida Al mundo Y a todas Las demás personas Qué importante esto Que está mencionando Porque lamentablemente Vemos como esto Se ha transversado En el transcurso De los años Y vemos que ahora Muchas veces Lo que es malo Lo tratan de ver Como bueno Y lo que es bueno Es malo En muchos casos Lamentablemente Esto porque No existen estos valores Y vos decías La formación Correcta Genuina Con un amor Ágape El cual te permite Respetar Amar Proteger Comprender Guiar Pero sin ser Impositivos Sin ser Aquellos Protectores Que no permitís El poder Que ellos puedan Tomar decisiones propias Y a la vez Ser Totalmente Lo contrario Ni sean Tampoco Tan permisivos De que no me interesa Lo que haga Esto y esto No Es ser Ir guiando Y que esto Se va a emular Y vamos a ver Porque muchas veces Y las veces Que hemos visto Que porque hay hogares Donde Lamentablemente Pasan situaciones De violencia Porque su hijo Ellos Cuando eran niños Miraban estas acciones De violencia En el hogar Para ellos Eso es una muestra De amor De cariño De protección Afecto Sea donde venga De igual manera Con alcoholismo De igual manera Con drogadicción De igual manera Lo hemos visto También en los diferentes lugares Donde hay grupos De jóvenes Que los que no encuentran En el hogar Lo encuentran en la calle Y entonces Asocian más La familia Que es la de la calle Que la del hogar Producto de esto Y comentario Para esto Importante Que estás diciendo Giovanni Que nuestros traumas De infancia Son los que marcan Nuestra conducta Así es Nos da miedo Nos da miedo Salir al público Exacto Nos da miedo Salir a la calle Nos da miedo Porque algo te pasó Algo te hicieron Tu papá y tu mamá Siempre te dijo Que eres un inútil O te dijo Que sabes Que grosería Entonces Todas esas cosas Las vas grabando Las vas grabando Y vas actuando Conforme a lo que te dijeron A lo que hicieron A lo que te maltrataron Entonces Aquí viene esto Hacia mí Me lo hicieron Entonces Yo también Lo voy a repetir Y este paradigma De como yo lo viví así Vos también Siguiendo De generación En generación Y donde está entonces La responsabilidad De la persona En cortar Estas cadenas Generacionales Y estamos hablando De un tema Todavía familiar De familia en familia Se viven abusos Se viven maltratos Se viven adicciones Se viven todo esto Pero si yo decido Buscar ayuda Y decido Tratarme Estoy siendo responsable Desde mi Desde mi postura Desde mi posición Decir No, yo voy a cambiar Este patrón familiar Que vengo cargando De quien sabe Cuántos años Para atrás Y No quiero que mi hijo Viva esto Que repite este mismo patrón Es una responsabilidad Estudiarse a uno mismo Para poder ser Un buen padre Y una buena madre Y un buen esposo Una buena esposa Porque crear Significa también Renovarte a vos mismo Así es Cuando vos creas Una familia Con valores positivos Primero va en dos vías Viene hacia vos mismo Y decir Si yo quiero formar Buenas personas Quiero formar Un buen hogar Y sentirme orgulloso De ellos Sentirme feliz Con esta familia Que voy a tener Entonces también Viene en tu vía Es decir Que tengo que mejorar yo Que traumas Me están afectando Para poder Tener buenas relaciones Con mis personas amadas Con mis seres queridos Entonces Si yo tengo algo que cambiar Y lo estoy viendo claramente No nos podemos justificar O hacernos de la vista gorda O hacernos los ciegos Los locos No Buscar ayuda profesional Es entender Que usted puede ser La mejor versión De usted mismo ¿Para qué? Para que Para que su familia Y la calidad De su vida Mejore Mi estimada Astrid ¿Cómo se puede contactar Con vos nuestros amigos Televidentes Para poder tener esta guía Porque lamentablemente Muchos Creen que lo pueden hacer solo No lo han hecho solo Por 20 años No lo han hecho solo Por 10 años Por 5 años Necesitan por un acompañamiento O sea donde venga ¿Cómo se pueden abocar con vos? Bueno Me pueden buscar En mis redes sociales Astrid Vendaño Psicóloga Y terapeuta En Facebook En Instagram Astrid Vendaño Psicóloga Escríbame al 58093547 Con mi asistente Al 77267137 Hacemos consultas ¿Verdad? Tenemos paquetes Promociones Estamos de lunes a sábado A toda hora Así que escríbanos Y los esperamos Muchísimas gracias Astrid Gracias por acompañarnos Esta mañana Y traer de este tema Que es muy importante Para todos nuestros hogares Y amigos televidentes Nos vamos a una pausa Y continuamos con más luego Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Multiplay Continua Apo Débamo Apo 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 ¡Gracias!